Buenas tardes, Mariela. Bueno, problemas. Problemas. Tenemos el basural prendido desde el sábado. Desde el sábado. Bueno, yo no había venido a la escuela. Y bueno, hoy cuando vine, era todo un banco de humo. Y bueno, hace una hora y algo que estoy en la escuela y realmente no se puede respirar. Seguramente lo privarán parte de las autoridades, tanto docentes como municipales. Pero esto es algo que se reitera. El basural está, muchas veces, uno lo ha visto prendido. Ahora, lo de esta última vez ha llevado este humo a todos lados. Y acá, por supuesto, en esta zona... Supuestamente se veía desde la ruta. El sábado se veía el humo negro desde la ruta. O sea que no se apagó en todo el fin de semana. La última vez que tuvo apagado, Virgen me va a recordar, fue en agosto, con las inundaciones. Bueno, las inundaciones lo apagaron. Desde ahí no volvimos a tener problemas. No se prendió. Pero bueno, ahora... ¿Han reclamado a las autoridades? No. O sea, se ha llamado cada vez que se ha prendido, se ha comunicado a Mariela Encoya, a la municipalidad, a los bomberos. Nunca nota mediante o una denuncia o algo más formal. Siempre por medios tipo llamados y demás. Virginia, lo tuyo también tiene que ver con problemas de salud, ¿no? Sí. Y atracta directamente. Sí, sí. Tengo esto por prescripción médica. No puedo dejar de usarlo mientras haya humo. Y yo sé asmática, pero esto como que lo llevó a grabarse un poco más. Así que no puedo dejarlo. ¿Hasta qué día tiene que estar acá? 28. Y yo vivo acá. 28.30. Y vos vivís acá. Bien. Les agradezco, ¿eh? No, por favor. Gracias a vos.